Música Devenish features, but I'm having signs La tentación y la gloria también La que decide cuando y con quién Papi prepárate Se acerca la madrugada Y en el VIP Rodeada de oro y plata Y todos dicen I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así Baby, no, 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 no I like it when you call me, mami Yo soy cada mujer fan de 2D Mueva, ya estoy que en la 760 Más poderosa quedó nefertitis Cause I don't have any raising money On repeat, on repeat, on repeat Me gusta que me diga, mami Let me see if you got what I need, yeah Voy caminando a tu casa, quítame el estrés Como quieras que lo diga, en español ingreso Yo le tiro, cuando llega, como sé que esté Si tiene hambre, pa' ti mucho Guarda pa' de tu casa I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así Baby, no, 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 no I like it when you call me, mami Que luego tengamos que sudar Que bailamos valen yo detrás Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo na, na, na Yo decido lo que va a pasar Esta noche no va a ganar Tranqui, papi, que yo voy a pagar La mami no tiene que charla, na, na Voy camino a tu casa Quítame el estrés Como quieras que lo diga En español, inglés Yo le pido, dale llegar Donde se que estés Si tienes hambre, pate mucho Guarda pa' después I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así I like it when you call me, mami No 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 Gracias.